Hola que tal, bienvenidos a la nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de para qué sirve y cómo se utiliza. Así que vamos a ver. Hola a todos, bienvenidos a este video donde les voy a contar todo sobre Galaber. Galaber es una combinación de magaldrato y dimeticona que se usa para aliviar varios problemas digestivos. Este medicamento funciona bien para la esofagitis por reflujo, el reflujo gastroesofágico, la hernia de hiato y también para la gastritis, tanto aguda como crónica. Si alguna vez has tenido esa sensación de ardor en el estómago o el pecho, Galaber podría ser la solución. ¿Cómo funciona Galaber? Pues neutraliza el ácido y además reduce los gases. El magaldrato funciona como antiácido, mientras que la dimeticona te ayuda a eliminar esas molestas burbujas de gas. El resultado es un alivio rápido y efectivo. Sobre la dosis, lo mejor es seguir siempre las instrucciones de tu médico. Normalmente se suele empezar con una o dos cucharaditas, tres o cuatro veces al día. Luego, para mantenerte bien, la dosis se puede ajustar según cómo te sientas. Como con todos los medicamentos, Galaber puede tener algunos efectos secundarios. Los más comunes son diarrea o estreñimiento. Si notas cualquier reacción negativa, es importante que se lo digas a tu médico enseguida. Recuerda que no debes tomar Galaber si tienes problemas graves de riñón o si eres alérgico a alguno de sus ingredientes. En resumen, Galaber es una gran opción para tratar problemas digestivos comunes. Sigue siempre las indicaciones de tu médico y no tengas miedo de preguntar si algo no te queda claro. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios la razón por la cual estás utilizando este medicamento.